Momentos de tensión vivió el grande del béisbol dominicano Rico Carti, cuando en el patio de su propio hogar tuvo que defenderse a tiros de tres hombres que habían perseguido hasta allí a su hermano Rudy Carti, también exjugador de béisbol, quien minutos antes había acudido a una casa de cambio a canjear unos dólares. Mi hermano fue a cambiar un dinero, y parece que el dueño de esa casa avisaron a estos delincuentes, porque así fue. Sí, porque persiguieron a mi hermano, hasta aquí, pero gracias a Dios que yo llegué en el momento. El hermano mío llegó adelante y yo venía con el hijo mío. Cuando yo me fui, yo vi que todos los hombres se mandaron dentro del patio, pues yo no sé quién era. Cuenta que tras llegar a la casa, los delincuentes se identificaron como agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, a lo que al principio le fue creído por el ex bateador de Grandes Ligas, notando minutos después que se trataba de un asalto. Pero qué pasa, yo pensé como mi hermano había llegado a los dos de unido, ellos piensan que él anda con eso, ¿no? Entonces, yo le digo, mira, quítame la mano. Al delincuente, yo quítame la mano. Entonces, yo los empujé, salió para afuera, y ahí afuera fue el que empezó a jalarme la cadena, y me la rompió, y cuando yo vi que me rompió, entonces yo saqué, y perdé. Y cuando ella así, me tiró la cadena, y eso, y se me andó huyendo. Entonces, yo vine para acá, y el otro me tiró a mí. Rico Carti, cuyo nombre de pila es Ricardo Adolfo Jacobo Carti, afirmó que él y su hermano fueron despojados de una cadena de color amarillo, así como una cantidad indeterminada de dinero en efectivo, y alega que ese asalto pudo haber sido en combinación con los empleados de la casa de cambio a la que su hermano había acudido. Es una combinación, eso sucede en casi toda la casa de cambio aquí. Cuando uno cambia un dinero grande, sí, el señor avisa. Entonces, dice mi hermano que él se asombró cuando él se compró todo y que a buscar dinero. Y que él se asombró, se encobijó, se encobijó. Según el parte policial, el pelotero de Grandes Ligas utilizó para repeler la acción una pistola Glock calibre 9 milímetros, y se presume que uno de los asaltantes resultó con herida de balas. Toda vez de que en la parte trasera, por donde huyeron los maleantes, había abundante rastro de sangre. Asimismo, la policía agregó que en el lugar del hecho fueron encontrados nueve casquillos calibre 9 milímetro, así como la motocicleta XB-IR-100 color negro, la cual fue dejada abandonada por los asaltantes. En un reporte especial desde la provincia de San Pedro de Macorís, en cámaras, Edi Lacerda, para Telenoticias, Odalis Vega.